los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del ciento seis punto nueve FM radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿Cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor, todavía no se ha conectado, ya le va a llegar, ya le va a llegar por ahí. Un gusto que esté acompañándonos en esta emisión de a primera vista la entrevista con Francisco Gómez en ciento seis punto nueve FM radio. Estamos compartiendo con todos ustedes esta señal originada desde nuestros estudios centrales. Inmenso el gusto en este cinco de julio, en este viernes, sean bienvenidos a la emisión de esta mañana de análisis semanal. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez y el otro Fran, hoy ya vemos tres Fran, solo que dos son Cisco y uno es Clint. Los viernes de los Fran. Ahí está con nosotros Franklin Martínez. ¿Cómo está Franklin? Buenos días. Muy buenos días, un abrazo, gente, bendiciones, feliz viernes, una semana más, ya en julio, llegó julio, y bueno, aquí listo para conversar, para compartir con ustedes. Les recuerdo que estamos conectados en TikTok también. En YouTube, en Facebook, en las páginas, o en las redes oficiales de ciento seis punto nueve FM radio, y también el streaming, o sea que la radio de usted la escucha por la computadora, por su teléfono, tablet, en fin, ya le llegó. Aquí está. Ahí está. Ciento seis nueve FM radio punto net, así nos puede buscar, ciento seis nueve FM radio punto net, para que podamos estar en comunicación, y sobre todo el abrazo a todos los que ya están conectados, o están sintonizando la radio. Hoy sí, ahí está. Perfecto. Ya estamos ambos compartiendo, aquí le le. Ya estuvo. Ya estuvo. Hoy usted le tiene que bajar. Ya está. Me tiene que silenciar a mí. Ya está. Ya, perfecto. Bueno, así estamos. Hoy está con nosotros, ya les decía Franklin Martínez, los viernes los hacemos de análisis de la semana. Franklin Martínez, esta semana, como todas, hay mucha información, muchas noticias, pero quisiera que le diéramos un apartado comenzando, y breve también, las ausencias de muchos funcionarios. Digo ausencias porque deben de salir a dar la cara. Cuando hay problemas en la escuela, y con un alumno X, quien sale a dar la cara son los padres de familia, son los encargados. Sí. Y y si no llega, dice, ¿y dónde están los papás? Y que este niño no tiene papás, no tiene encargados, responsables, o como le, o quien esté en ese caso. Los tutores dicen. Exacto. En este caso, El Salvador. Un tuit lejano del presidente. Solo para despedir gente. Sí. Y. Sí, mira, fíjate que y está. Hay que poner el contexto primero. Vamos a ver. Estás en unas, en un ciclo de dos semanas ya. Bueno, primero hay que decirlo que este este régimen está cerrando su primer mes ya de acción como ejercicio de nuevo gobierno. Ya cerró primer mes. Este ese mes ha estado caracterizado por este alerta de alerta rojas por lluvia donde El Salvador puso la dosis más grande de fallecidos, la mayor de fallecidos a nivel de la región centroamericana, diecinueve por por hacer exactos. Este estamos en alerta epidemiológica por dengue, ya, y ayer esa alerta epidemiológica llegaba a alerta roja también. Ya se registra según los datos oficiales que no termina uno de convencerse, pero bueno, son los datos. Hay tres fallecidos, tres tres menores, y alrededor de treinta en condición, digamos, delicada de salud. Este y con una alerta porque hay un absoluto desmontaje del aparato, digamos, local que debería estar activo, tratando de intervenir en la fase preventiva. Ahora ya la fase preventiva ya estás, ya está, ¿cómo se llama? Este ya estamos tarde y ya en realidad tenés fallecidos. Y luego tenés en realidad una condición que yo le llamaría ahora alerta roja por este los elevados costos del de los precios en los productos básicos para alimento de la familia. Hemos escuchado esta semana este por parte de el CDC un informe, una investigación impresionante, o sea, productos, verduras sobre todo, que han subido de precio 500 por ciento, whisky, papa, cebolla, tomate, este, este, pipianes, todo lo que son productos vegetales que consumimos los salvadoreños todos los días. El registro que ellos te dicen o te dan es que en los últimos tres, tres, cuatro años, la canasta básica no ha, no ha tenido ningún giro, sino que solo para arriba. Entonces tú tienes esa condición y no hay en realidad un gobierno. Olvídate de 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 ¿cómo se llama? Del presidente. No hay gobierno. Es decir, en cada uno de estos temas en los que te has enfrentado, el gobierno o el o los funcionarios del actual gobierno no solo han llegado tarde, no solo han hecho un trabajo altamente deficiente, sino que además con un silencio que habla por sí solo y lo que te proyecta es que están altamente desconectados de la gente. Imagínate solo para cerrarte esta primera fase de introducción, la asamblea con con todas estas alertas que te estoy poniendo y el tema de los precios y la asamblea lo que hace es aprobar una ley para el tema de energía nuclear. Decime de quién es, o sea, prioridad de quién es eso. Yo no he escuchado que la gente nos esté diciendo mire, asamblea no surge, que aprueben esto, porque en realidad es es una cuestión indispensable para poder vivir en este país. O sea, te estoy diciendo mientras se está muriendo gente por un inadecuado sistema de protección civil desmontado y cada vez más destartalado mientras vemos que niños están falleciendo porque no tuvo en realidad el sistema nuestro a nivel nacional de trabajar de manera preventiva para mitigar el tema del dengue, ya llevamos fallecidos, y mientras estamos viendo que los precios se disparan de manera escandalosa. ¿Cómo te voy a decir que quinientos por ciento el guisquil? O sea, no es así nomás. Y este gobierno este te sale con aprobar en la asamblea legislativa y yo y yo diría que es la única el único decreto digamos que que han aprobado durante este mes y esto en la asamblea está cumpliendo ya dos meses. Ya lleva cien días pues casi ya este y te sale con la aprobación de una ley para la energía nuclear, solo para que te o sea, des en cuenta gente de lo de lo desconectado que están estos políticos. Ustedes están con una enorme crisis para comprar comida. Los los salarios no suben porque aquí no suben los salarios de nadie. Bueno, excepto de ese grupo que está cerquita del poder, de los privilegios, pero de ahí de nadie, o que nos escriba aquí alguien que le han subido los salarios. Y además, estás multiplicando el desempleo, desmontaste prácticamente uno de los ministerios, que es cultura, pero ya vienen otros. Entonces, este, para que veas que la gente y el pueblo está por un lado aguantando hambre, aguantando una alerta roja por lluvias, cayéndoles muros encima, falleciendo porque en realidad no pudimos mitigar, no pudimos reaccionar a tiempo, con niños que han fallecido por el tema del dengue y como se llama, asfixiados por una cuestión de precios. Y este gobierno aprobando energía nuclear. No sé a qué distancia están, pero en realidad no están en la misma, en la misma dirección, están en dos temas distintos. Así estamos este deber. Y por eso es lo que vos ves. Todo esto lo que te está reafirmando, en el fondo, es que las instituciones no están funcionando. No están funcionando. ¿Cómo se te ocurre que los productos van a subir 500% y no hay una sola institución que te diga por qué subió? ¿A dónde está? ¿A quién están persiguiendo por estafar de manera tan impresionante a la familia salvadoreña? ¿A quién han perseguido? ¿A quién han capturado? ¿A dónde están presionando? ¿A dónde está en realidad? O sea, la investigación que nos ha presentado el CDC en materia de los costos de los productos y sobre todo de verduras y hortalizas, te dice que los precios en Guatemala, que es el principal proveedor, digamos, porque aquí en el país, y ese es otro dato importante, fíjate cómo es la cosa, el noventa y ocho por ciento es dependiente el salvador de de productos alimenticios, o sea que de cada diez tomates que se consumen nueve tenemos que irlos a comprar afuera porque no tenemos nosotros capacidad de producir ni eso, es que somos en realidad yo no sé qué más desmontado, no, pero desmontado el aparato nuestro desmontado es que absolutamente yo entiendo hasta cierto punto de que pero los gobiernos solo tenemos mi universo, todos los gobiernos desestiman lo que han hecho gobiernos anteriores, Inde, yo lo que estoy viendo es que este gobierno es mediocre, va a desestimar algo del gobierno anterior, infinita, minúsculas, este gobierno desestimará algo de lo que hizo el gobierno anterior, perdido dos mil diecinueve, veinticuatro. Está despidiendo a su mismo, porque los cinco años anteriores, los que han estado en los cargos políticos, en los cargos de dirección, en los cargos ejecutivos, es decir, asesores, gerentes, subgerentes, etcétera, por supuesto que han sido funcionarios de su mismo partido, de nuevas ideas, o de gana, no sé, ya no sabes ni de qué es, CD, gana, FML, o sea, ¿qué le ha pasado por todos los partidos? Y ahí han dado reciclando todo tipo de parásitos, y es lo que ha tenido. Pues ahora lo que ves es que se los está despachando. Claro, lo que hemos visto en realidad es que es una figura política que no tiene en realidad este aliados, tiene intereses, y con base a sus intereses funciona. Entonces lo más seguro es que no soy, y además te voy a decir una cosa, porque cuando uno revisa lo que fue, lo hemos hablado aquí varias veces, pero cuando uno revisa el cumplimiento del proyecto, digamos, que Bukele presentó al país en su primer periodo constitucional, que era la oferta que iba a poner en marcha el plan Cucatlán, más del 85% de ese plan Cucatlán, ni siquiera le quitaron las telarañas, o sea, el el bendito plan Cucatlán fue nada más un adorno, ya, entonces no tiene mucho que rechazar, si se habla de planes, de estrategias, y ahora lo más seguro es que va a empezar a desplazar algunos de los funcionarios que no sólo han metido la pata, sino que han hecho espectáculos bochornosos, como el, por ejemplo, el del viceministro de cultura, que fue señalado de tener, como se llama, relaciones sexuales en la vinaje, ¿verdad? No se hicieron cargo, guardaron silencio, es que tienen todo el tipo, ¿verdad? Toda la la tipografía de de se esconden, guardan silencio. Hay muchos casos en los que siempre guardan silencio, nadie dice nada. En la mayoría de los casos, cuando cometen errores, o se ven involucrados, este, en situaciones complicadas. Pero fíjate, estos tres casos de los que te comentaba, yo creo que estos son temas relevantes, o sea, estamos hablando del alimento, Francisco, de la comida, quinientos por ciento, trescientos por ciento, doscientos treinta por ciento, y hasta hoy no hemos escuchado absolutamente, pero no decir ni pillo. Bueno, de hecho, no hay un ministro de agricultura, no existe, no, no lo han nombrado, se sigue manteniendo el, el, ¿cómo se llama? El diseñador en el cargo de encargado de despacho. No, no hemos escuchado que hayan cambios en materia de ministro de economía, no hemos escuchado que hayan cambios en materia de, de. En general, el gabinete económico no hay nada. No, con AMIPE, no hemos, o sea, nada, nada, o sea, aquí, el país, patas arriba, que le he desaparecido, y parece que todo está bien, porque aquí no hay, no hay ningún cambio. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver, si nos vamos más al fondo. Eh, esta semana había algo, no sé si fue la UCA, o creo que la UCA, no sé, pero vimos un comparativo de la evaluación de presidentes, ¿Verdad? De la evaluación de presidentes, donde te te ubica cómo cerraron su su mandato. también me sorprende que la gente siga aplaudiendo, eh, todo este tipo de cosas, en función de cómo cierra Bukele su primer periodo, su periodo constitucional, porque ahora, en realidad, es, es un, es una etapa, digamos, oscura, en materia de la política y la democracia, que va a tener que evaluarse en su determinado momento, pero la gente todavía sigue aplaudiendo y alabando este tipo de política. Y, y francamente, aquí caigo yo en esta tesis que hemos, de alguna manera, este, establecido, es que el gran poder que le ha dado, en realidad, a, a este régimen de Bukele, el, el mantenerse con esos niveles, es la estrategia de la desinformación y la manipulación. Y a mí me parece que la gente todavía no se ha vacunado contra eso. El país, este, si algo, si es así de, de vulnerable contra las lluvias, contra el dengue, también es altamente vulnerable contra la manipulación y la desinformación. Y yo creo que esa es una vacuna que debemos de, eh, ponernos todos los salvadoreños, porque nos estiman, eh, este, te terminan utilizando para, este, perjuicio tuyo y beneficio de pequeños grupos. Al punto que hoy, por ejemplo, este, uno mira que creo que el, el registro de Bukele anda como por el setenta por ciento ahora de aprobación, así cierra, setenta por ciento. Eh, creo que es el segundo, según, si no mal me recuerdo, es el segundo, el primero parece que es Cristiani, que anda rondando como el setenta y nueve por ciento, eh, Bukele creo que se queda como en el setenta y tres, y el tercero mejor evaluado al cerrar su ciclo político, es, eh, Funes. Lo cual te deja, te deja claro esta tesis, de que si, si estos políticos hubiesen, hubiesen atropellado. Mauricio, eh, sería Alfredo Cristiani, ochenta y siete punto cuatro por ciento. Es el que cierra. Es el máximo. Con los mejores números. Sí. Eh, luego está Nayib Bukele con el ochenta y cinco punto uno por ciento. Uh-huh. Mauricio. Cuatro puntos abajo, digamos. Tres puntos. Dos. setenta punto dos por ciento. Setenta dos por ciento. Armando Calderón Sol. Ahí déjalo, los tres, los que cierran con mejores números. ¿Qué es lo que te quiero decir? Aquí es donde la gente debe, debe abrir sus ojos, porque la gente en realidad la tienen atarantada, atontada. si, por ejemplo, me queda claro que si a Cristiani se le hubiera ocurrido reelegirse y pisotear la constitución, lo hace. Oí lo que te estoy diciendo? Según esos números. Si a Funes se le hubiera ocurrido, eh, ¿cómo llaman? Agarrar la constitución y romperla, como dijo Ernesto Castro, romperla y hacer otra. Si se le hubiera ocurrido, es reelecto. O sea que lo que están viendo hoy es que, eh, la, 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 ¿cómo se llama? El virus del, del dictador suelo, eh, no lo han tenido los anteriores, pero bien pudieron haberlo hecho. Ahora, el único que en realidad le metió el cuchillo a la constitución, este, y la, ¿cómo se llama? Lo que dicen, apuñaló la constitución, ha sido este régimen de Bukele. Y, y cuando vos empezás a ver, básicamente todo está colgado del efecto de haber controlado de la criminalidad de las pandillas. ¿Qué hay detrás de eso? Todavía hay una cantidad de dudas sobre eso. Entonces, eh, yo francamente veo cada vez más señales de un ejercicio, eh, ausente, desconectado de los, de los principales problemas de la gente. Lo, vas a, por ejemplo, es que ustedes tienen que pensar, los gentes, ¿Cuáles habrían sido de verdad en un ejercicio político conectado con las principales demandas y preocupaciones de la gente? ¿Cuáles crees tú que habrían sido las discusiones en esta asamblea legislativa? Tantísimo. Por ejemplo, eh, como controlamos el tema de los precios, ¿Qué hacemos para investigar, para perseguir a los que están especulando, ¿Ah? Por ejemplo, este, ¿Cómo en realidad enfrentamos el tema de de las las pensiones bajas que están recibiendo algunos? Eh, por ejemplo, este, ¿Cómo cómo enfrentamos el tema del salario mínimo? ¿Qué discusiones? El hoy en septiembre se vence ya, tres años de que no se discute el tema de de del salario mínimo, ajá, pero no, está discutiendo energía nuclear, y uno se pregunta, ¿Y ahí qué hay? O es otro negocio, de esos negocios oscuros, que no sabemos, eh, a quién van a terminar beneficiando, o es simple y sencillamente, otra, otro capítulo de la propaganda, este, manipuladora y desinformadora, que que se ha venido utilizando como pilar principal, para tratar de vender una imagen, digamos, de de un super gobierno, que no aparece en la crisis, que no está, no existe. Eh, así como dicen, miren, es que por todos lados, así como dicen los afectados de COSABI, este, a esta altura vas a cerrar ya dos meses, desde que se da el, desde que rompe el silencio la gente afectada y denuncia la estafa, y resulta que a esta altura no has escuchado que Bukele se pronuncie sobre el caso, ni el primo de Bukele, que está señalado el partido Nuevas Ideas de ser aliado estratégico, los alcaldes no se hacen cargos, se lavan la mano como Poncio Pilato, eh, el fiscal tratando de hacer una cuestión ahí, ¿Cómo se llama? Un mimo, la superintendenta no pasa de eso, su, ¿Cómo se llama? De dar seis mil pesos. De las etapas. Sí, ¿No? Y la gente ya perdiendo la paciencia. Entonces, ese es el formato. Estafan, eh, doscientos millones de dólares, en COSABI, y aquí no hay presidente, no opina, no opina. Alerta roja, mueren diecinueve personas, salvadoreños, salvadoreños, de los más pobres, porque esos son a los que le toca poner los muertos. Y no hay presidente, no opina. Eh, tres niños fallecidos por alerta de dengue. Son los registros, los que anuncian porque. El dato oficial, pues. Saremos de más. El dato oficial. Porque aquí todo te esconden, es lo que te estoy diciendo. La, el elemento clave que soporta de alguna manera la imagen y la popularidad es la desinformación y la manipulación de los datos. Pero resulta que ya hay niños fallecidos por dengue, después de que más de quince años no se había dado este tipo de crisis. Pues no has escuchado vos que el presidente diga nada. O sea, el tipo se desaparece, ya. Y la gente aplaude, va. Que viene, eh, en esto, ya cerró el primer, el primer mes, y no hemos empezado a discutir nada. No se ha nombrado ministros, no se ha nombrado a funcionarios, a excepción de, de dos o tres. Sí, ha sido altamente cuestionado. Por ejemplo, a cultura te ponen un técnico en computación que básicamente lo que ha ido a hacer es su papel de verdugo para cortarle la cabeza al ministerio. Y lo que los mismos trabajadores dicen es que lo va a desaparecer. Ya hay un un post en equis de el presidente. A ver. Felicitaciones al pueblo de los Estados Unidos de América en su día de la independencia. Seguiremos ese ejemplo. Feliz cuatro de julio. desconectado de la gente. O sea, te estoy diciendo que en realidad, pero bueno, la gente le gusta eso. El anterior a ese fue. A la gente le gusta eso. El uno de este mes, junio, el primer mes de nuestro segundo mandato, cerró como el mes más seguro en toda la historia del Salvador. Ahora proyectamos cerrar el dos mil veinticuatro con una tasa de uno punto ocho homicidios por cada cien mil habitantes. Más seguro. Y mueren diecinueve personas en una semana por las lluvias. Que están limpiando. Mueren tres niños. Haciendo retoques al Palacio Nacional y dijo, beauty. No, es lo que te digo, desconectado. Porque en realidad, juegan, manipulan. El veintisiete de junio le ordena al ministro Raúl Castillo la destitución de más de trescientos empleados. De ahí, el veintiséis dijo que la encuesta más respetada por la oposición salvadoreña nos da un noventa y un por ciento. Si está hablando de propaganda. Si tú te fijas, es propaganda, propaganda. Este. No está, no está la gente ahí, pues. No está la gente ahí. No hay problema. Eh. Qué, qué ha sucedido en la, en la práctica. Este. Según los datos que ha revelado los economistas, ya le hicieron el primer recorte a los subsidios del gas. Este, este es el gobierno caracterizado por el, por el, ¿cómo se llama? Porque es un gobierno mala paga, no paga. Eh. Ya no le pagó a la Universidad Nacional, ya no le pagó a los transportistas, a los buseros, creo que diez o once meses llevan ya sin que reciban el subsidio. Este. No pagó a proveedores. Bueno, ayer estaba revisando, el Tribunal Supremo Electoral todavía le debe a la gente que participó en las elecciones. O sea, tenés un aparato en realidad eh, sin forma, sin control, sin cabeza, eh, desubicado, desconectado, lejos de donde están las prioridades de la gente. Pero yo, lo que digo es que yo espero que la gente vaya despertando, porque francamente, aquí estamos en la, en la ley de la selva, sálvese quien pueda. Y así más o menos está funcionando. Lo que viene ahora es multiplicación de despidos en el aparato público. Y esta semana veíamos, por lo menos, este, la, algunas declaraciones de la cámara que trabaja en el tema, que agenda el tema de las exportaciones, y te decía que ha caído también. Eso que implica desempleos. Entonces, ya en el plano privado, en el plano privado. Entonces, este, la situación requiere el, digamos, lo ideal que podrías tener ahora. Es una amplia plataforma de diálogo para tratar de ver cómo atiendes y resuelves los problemas, sobre todo el tema económico. Esa es la prioridad. El milagro económico no se va a mover a partir de despedir gente. O sea, Bukele está pensando más bien en sacrificar a la gente. Despidos, eliminar subsidios, por lo menos lo que hemos visto hasta hoy. Despidos, eliminar subsidios, este, reducir presupuestos a las áreas sociales, como educación, como salud, vivienda, son áreas de de alto impacto para la gente. Este, ese, esa es la estrategia, digamos, con el cual va a, o pretende, desde mi perspectiva, este, ordenar de alguna manera el desorden financiero por el gasto, este, improvisado que se ha tenido. Y ni siquiera es gasto, sino que es despilfarro, improvisado que se ha tenido. El Centro Histórico lo han arreglado como cuatro veces y todavía la semana pasada veíamos que habían quitado otra vez las calles del, del mercado este, hula, hula. Exacto. Lo habían desmontado y lo estaban volviendo a hacer. Este ya es la quinta vez, creo que lo están haciendo. Eh, pagando eventos como mis universos con recursos públicos, solo para ir a, a sacarse una foto en medio de la campaña electoral. Este, gastando el dinero, votándolo en materia de, de chiviar con el Bitcoin, que, que sigue siendo en realidad un rotundo fracaso. Y lo bueno es que ya la gente eso, por lo menos, ya lo ubicó. Eh, todo, todas las encuestas te dicen que el Bitcoin ya está ubicado como un fracaso. Esta semana recién pasada, eh, no sé si fue esta semana pasada, sí, o estas mismas semanas, había un proyecto, se había lanzado un proyecto para crear el primera, la primera, este, el primer proyecto de inversión Bitcoin, que es el, un, un hotel en el aeropuerto Monseñor Romero. Tenían la expectativa de poder, este, este, recoger inversión hasta por 6.3 millones, pero resulta que lo más que lograron fue 300 mil dólares, eh, en Bitcoin. O sea, ni siquiera ese supuesto, ¿cómo se llama? Este, mundo Bitcoin, está respaldando lo que está sucediendo aquí. Y a la par de eso, tú tienes, este, cero planes, cero estrategias, no hemos conocido, se acabó el primer mes y no hay un plan claro en materia económica, no hay una ruta, eh, todo es secreto, nos vamos enterando a partir de un tuit, este, así no usted funciona un país, yo creo que, eh, la gente va a tener que reaccionar tarde o temprano, y ojalá que sea tiempo, porque de lo contrario, la situación que más le va a apretar es la situación económica. Definitivamente, eh, aquí no le ha sumado todo, no le ha sumado todo, por ejemplo, los costos que va a implicar, eh, los daños provocados por las lluvias, y va a seguir lloviendo. Ya vemos la, la Santa Lucía, como que es Venecia, y Lopango, en Merliot, las carreteras jodidas, ya no se diga bache, sino que son cráteres lo que hay en las carreteras, se va a ir deteriorando cada vez más el pavimento, las cárcavas y los riegos en las colonias y comunidades que ya estaban en realidad en esa misma condición, eh, hace cinco años, no cambió absolutamente nada, entonces, eh, esas intervenciones no se van a hacer, porque no hay dinero, se van a bajar los recursos en todas esas áreas, y vas a tener en realidad que la gente va a intentar resolver por su propia cuenta. Eso, eso es lo que debemos, o sea, primer mes de Bukele, eh, en, en versión inconstitucional, eso es, eso es lo que están viendo. Eh, ¿en qué están preocupados? En acomodar a, a la sala, a la, a la corte, para nombrar los magistrados, que sean obedientes, en eso andan, ¿en qué están preocupados? En recortar, eh, o, o más bien, este, mantener la operación de despidos masivos, de trabajadores públicos, acusándolos de, de todo tipo de cosas, o sea, esta, esta campaña de odio que han lanzado con el tema de la diversidad, pues si el Bukele doble moral, o sea, hace cinco años se tomaba la foto abrazados con lesbianas, con homosexuales, eh, abrazando la bandera, ¿cómo se llama? del arco iris, y, y, y diciendo que iba a acompañarlos y que creyeran en él, y ahora, este, los acusa de, de, de no, de no ser compatibles con su visión, tipo doble moral, descarado, ¿no? Y, y a la par van todos los troles, ¿cómo se llama? Este, eh, sin, sin código, sin ética, y, y salvaje que tiene el buquelismo, insultando a medio mundo, imagínate, pero es que es escandaloso, yo he escuchado hasta pseudoanalistas, que, que decían, tienes razón, es que en ese ministerio de cultura, todos eran lesbianas, y todos eran homosexuales, fíjate, es que la gente, de verdad, que el nivel de fanatismo, este, eh, hace tan estúpida a la gente, pero así, más o menos, es lo que te vas encontrando, ese es el estado que tenemos ahorita. Franklin, eh, creo que estamos, bueno, iniciando el, el mes dos del, del, de este gobierno de, de Bukele, perfecto, pero, ¿hacia dónde vamos realmente? Va a haber un cambio real, eh, en el mando del, del, del estado, o la conducción del estado, vamos a tener, eh, o va a ir a cuenta gotas, me conviene en este momento, vamos a hacer el cambio. Es cierto aquello de que no le aceptan, eh, cargos públicos, otro tipo de, de personas, más que los que ya están amarrados al, al, al partido de nuevas ideas, o sea, ¿hacia dónde va este estado? Si lo que vos mirás, es que está reciclando a los, a encargos de gobierno, ya lleva dos, y se habla ahí, por lo menos, no sé si es meme, o en realidad es en serio, pero ahí se habla de unas diputadas de nuevas ideas que las están pensando para algunas carteras también. Este, yo lo que veo es que Bukele, eh, no tiene otra alternativa más que reciclar, eh, ese ya reciclaje que ha venido recogiendo de, de la política más, más sucia que se le pegó a él. Eh, hay dos funcionarios, dos, eh, dos exdiputados, digamos, que pasaron a ser gabinete. Si ese es el patrón, porque no veo yo, francamente, que, que alguien haya levantado la mano, hasta hoy no he escuchado, pero a nadie, y algunos analistas, sobre todo analistas en materia económica, que vemos que en realidad, eh, tratan de, de tener un, un manejo bastante suave, digamos, bastante, eh, confortable con, con, con el régimen, eh, pues no lo veo que tampoco estén interesados en aceptar un cargo en este, en este segundo régimen, en este segundo ciclo, en el periodo inconstitucional de Nayib, Bukele. Yo creo que esa es una dificultad. Ahora, este, francamente, pues sí, bien, aquí podemos especular, ¿Va? Como dice Marvin, que bien lo dice, aquí ya, ya salimos del ejercicio del análisis, y tenemos que entrar al plano de leer cartas, el tarot, leer la mano, para tratar de identificar qué es lo que va a pasar en el futuro, porque no hay mayor información. Este es un gobierno que oculta todo. O sea, no, no, no conocemos planes, no conocemos más que no conocemos estrategias, rutas, planes, diseños, propuestas, en absolutamente ni un tema, ni uno. Eh, y ya va cerrando el primer mes, el, y en esa parte yo creo que la gente también, por Dios, o sea, se deja, ¿Cómo se llama? Arrastrar. No entiendo yo cómo la gente puede votar por un candidato que no presentó, pero ni una propuesta. O sea, votar a ciegas. Entonces, lo que tenés es eso, te va a llevar a ciegas, y yo creo, por lo menos lo que hemos visto, el único mensaje que que Nayib Bukele ha dado al país es, este, voy a priorizar la economía, que es lo que ha puesto en el tapete, soy doctor, curé tu, te curé el cáncer, te curé el cáncer de las pandillas, y ahora voy a curarte el otro cáncer. Eh, pues no te dice cómo, no te dice cuál es la estrategia, nada. Eh, te dice, este, soy en realidad un enviado de Dios, hablo con él, y lo que voy a hacer es una decisión divina, por tanto, no aturres la cara, no rezongues, y no renegués, ¿Verdad? Este, y finalmente, aquí viene mi en 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 lenguaje, digamos, este, digamos, propagandístico, aquí viene mi mi receta, que se llama medicina amarga, y para de contar, porque eso es lo único que sabemos, de ahí no tenés nada, y y tenés un gabinete que es mudo, ciego, sordo, y y y que se esconde cuando suceden las situaciones, entonces, ¿Vuqué le va a mantener este este esquema hasta que la gente lo permita? ¿Vuqué le va a seguir en esta lógica de de este el circo, el 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 teatro, el circo, y la parodia hasta que la población se lo permita, hasta que la gente despierte, hasta que en realidad el salvadoreño y la salvadoreña se se entere que un ciudadano va más allá de andar alabando, adorando o aplaudiendo a los políticos, que los políticos en realidad son gente que debe rendir cuentas, que está obligado a a a transparentar cuáles son sus propósitos, qué es lo que pretende hacer, que está obligado a transparentar el ejercicio de la gestión pública, cómo maneja los recursos, este tipo de situaciones, la gente, el salvadoreño debe de entenderlo, debe de entenderlo, pero hay mucho que hacer en esa dirección, porque la gente, bueno, aquí por ejemplo, y y está demostrado en las mismas encuestas, te lo dicen ahora, la gente que sigue aplaudiendo y y además despotricando de manera violenta, este irracional, en contra de los mismos salvadoreños, te habla de que este es el país, cómo se llama, es el país de las maravillas, pero es la misma gente que nunca ha leído la constitución, es la misma gente que en realidad no sabe cuáles son sus derechos, si le están violando o no, sus condiciones, es gente que se acuesta sin cenar, pero al día siguiente, su principal tema es estar atacando a los mismos salvadoreños, porque así lo dice el manual, el manual del del emperador, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de salvador, el yo no creo que cambie la estrategia, que es lo que vemos, la estrategia que está fundamentada en la desinformación, la manipulación y el bloqueo de la información, es la estrategia, y no va a cambiar mientras Bukeles vea que la gente le permite navegar sobre ese formato, no lo veo yo que vaya a haber ningún cambio en ese sentido, lastimosamente la situación para lo que viene, de aquí al cierre de año, yo francamente veo que viene todavía este, una situación más difícil en materia económica, creo que la, el costo de la vida va a seguir subiendo, las opciones en materia de empleo, fíjate cómo tenés ahora, el sector informal, los vendedores informales, ahorita en realidad están en una, en un ambiente de preocupación permanente, si lo que los alcaldes están haciendo por todos lados es perseguir, corretear a los vendedores informales sin presentarles una sola propuesta, y con esto hay que hay que agregar, gente, este, hemos empezado a ver concejales del del formato plural que están haciendo recorridos por los mercados, y los mercados en realidad condiciones deplorables no, si, o sea, los techos no sirven, los baños no sirven, los controles no sirven, la administración no sirve, entonces la cosa es, es bien preocupante, bien preocupante, ahora las lluvias nos vinieron a dar un baño de, de realidad y, y te ubican y te dicen, no es cierto que sos Singapur, no es cierto que sos primer mundo, no es cierto porque traer aquí mi universo, ya el país es admirado y alabado por todo el mundo, no, nos vino a decir una semana de lluvias, que en realidad somos el mismo país altamente vulnerable, donde muere gente por una lluvia, donde no tuvimos capacidad y no hemos tenido la capacidad de atender técnicamente toda la agenda de prevención, al contrario, se ha desmontado, donde el municipalismo y el desarrollo local ha retrocedido impresionantemente, este, ese es el país que a la gente le estamos, ese es el país, entonces, aquí, usted tiene dos opciones, bueno, tres, una es ser parte de esa, de esa, este, digamos, grupo social que adormecido decide aplaudir y alabar una, una política hueca y vacía que no le está cambiando la vida para nada, a partir de, este, sumergirse en la desinformación, en la manipulación de esta comunicación que hace el régimen. La otra es tratar de abrir los ojos y ver su realidad, usted identifique si en realidad hay cosas que han cambiado, está viviendo mejor, tiene condiciones, porque aquí se habla del país de las libertades, dicen ahora, pero es tan, es tan falso eso, que ni siquiera los diputados tienen libertad de ser, de utilizar su propio criterio, tienen que obedecer la línea que arriba les dan. Entonces, usted tiene esa opción, abrir los ojos, y la otra, sentarse a esperar a que en determinado momento las cosas cambien sin meterse en nada. Yo creo que la gente debe meterse, estamos en realidad en un buen momento, porque está empezando un segundo ciclo, aunque con todas las características de lo que vemos, no son señales buenas, no son señales positivas. Mira esto que ha sucedido hoy, que es parte de esa agenda de, de, de odio, de división, hay una, una campaña de, 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 de insultos y de ataques a voces críticas, pero lo preocupante es que una vez más lo están haciendo contra mujeres. Pero mire, ya que. Contra mujeres. Toca ello. La denuncia a nivel internacional cada vez es más grande, se está conociendo y es la denuncia documentada a las instancias internacionales. Claro. Esto surtirá efecto. Sí. Debería. Sí, surta efecto, pero es como, es como, es como, como un tratamiento. O sea, tú te das un tratamiento y no es que al día siguiente ya estás bien, sino que eso lleva su, su proceso. Eh, lo que está pasando ahora, y, y por eso te decía esto de la, de la campaña de, de odio, de división, protagonizada nuevamente por esas voces, este, que envenenan la política, pero que son voces que han venido en realidad, este, encubriendo la, las formas más sucias de hacer política en este régimen. Eh, y nos referimos a, a estos youtubers y a estos, eh, voceros del odio que tiene el régimen Bukele. Entonces, este, eh, hay que seguir ampliando la denuncia. La, la, la mejor manera de desmontar una estrategia de desinformación, de manipulación y de bloqueo del, del acceso y el derecho a estar informado, es la denuncia. La gente, dos niveles tenés. Primero, tenés que derrotar ese, esa manipulación de la, de la información. Eh, ese tratamiento, ¿cómo se llama? Pernicioso, viciado. ¿Y cómo lo haces? Eh, destapando la verdad, esa es la denuncia. Primero hay que trabajar, aquí es donde ya la gente que empiece a despertar de lo que veníamos hablando, la gente que decide no ser ya parte de, del, del club de aplausos y alabanzas de, del régimen, y se pasa en realidad a un estado de mayor, eh, realidad, de mayor, este, conocimiento de lo que está sucediendo, y de empezar a reaccionar. El primer paso se llama denuncia. Eh, es decir, hay que votar ese muro de desinformación y de manipulación sobre el cual tienen sumergido a una buena parte de los salvadoreños. La gente cree que de verdad aquí es el país, lo que puso Bukele, en su tweet, de que vamos a, el país más seguro, y donde se te muere la gente por una semana de lluvia. Ese es, es que el país más seguro es donde los niños están muriendo por una, por un tema de, de salud, como es el dengue. Ya teníamos quince años de haber superado eso, y vamos para atrás. Entonces, eh, donde, donde en realidad la gente ya no puede vender los mercados porque no sirven, y se sale a la calle. Ese, ese es el, pero te, te venden un mundo irreal, ya. Pero es un mundo irreal. Sí. Caminas y no lo encontras. No lo encontras. Entonces. No lo encontras. Ahora fíjate que lo que andan haciendo, eh, que ya están, ya, ya vinieron, no sé qué dice, para el, el sistema aéreo del transporte en San Salvador. Fíjate en lo que le están vendiendo a la gente, que el teleférico, que ya, y el tipo se le, se le hunden las colonias, las comunidades, con tres días de lluvia, cinco días de lluvia, diez días de lluvia. Entonces, ese, ese mundo irreal que les venden, la gente que empieza a despertar, denuncia. Y el segundo nivel que hay que superar, es el miedo, ya. El miedo a, a ese régimen, este, opresor, a ese régimen donde te amenaza con, con cárcel, eh, bajo la lógica de, eh, ¿cómo se llama? Este, agrupaciones ilícitas, donde, eh, entras al sistema, eh, de, de, de prisión, de, de policial, judicial, y penal, y, y del sistema penitenciario, sin derechos, no sabes si, si te van a, o sea, sin garantías, eh, no sabes si vas a salir vivo, eh, donde hay información que torturan. Entonces, y ¿por qué te digo esto? Estas semanas anteriores hemos conocido por parte de los voceros del socorro jurídico humanitario, en este caso Ingrid Escobar, de la, de la gira, del encuentro importante que se dio, eh, en Estados Unidos con, eh, funcionarios de alto nivel en Naciones Unidas, y en la OEA, eh, este, congresistas, este, estadounidenses, y organizaciones, eh, civiles, que también acompañan esta agenda de los derechos humanos. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que te aparece? Se van, se han presentado, y, y van con testimonio de, de, de víctimas. Yo, eso, eso me parece importante, es decir, las víctimas que han sido, eh, que han tenido que pagar, y sentir en realidad, eh, cómo, cómo, cómo opera ese marco de ilegalidad y de arbitrariedad, montado por el régimen de excepción, eh, fueron a, a Naciones Unidas, a la OEA, a hablar con congresistas, y con, eh, organizaciones sociales, eh, estadounidenses, que, eh, trabajan en esta agenda de los derechos humanos. Eso me parece importantísimo, porque que eso te va abriendo cada vez más, este, este, esto que tú dices, estas señales de alerta, que te dicen, en realidad, esa apariencia, esa propaganda, esa manipulación, este, de que, de que el régimen Bukele es, eh, las, las, la, cómo se llama, el país de las maravillas, la gente te lo empieza a decir, no es cierto, hay cosas que están fallando, y que tendrían que haberse corregido, o por lo menos, deberían dar señales, de que se pueden empezar a corregir, pero no, no se ve así, y la mejor muestra es lo que tú veías, el tuit de Bukele, que ni siquiera se refiere a esos temas, porque, lo que sí está claro, y quizás, eh, de alguna manera, la gente poco a poco va a ir, eh, abriendo los ojos a esto, mira, eh, yo sí creo que ya, el, el, el formato, del régimen, eh, bukelista, ya no tiene reversa, el, las ilegalidades, y los abusos que se han cometido, son de tal magnitud, que ya tú no te puedes salir, así nomás, y entonces, por eso, es que, lo que vamos a ver en adelante, estos cinco años que quedan, va a ser una estrategia, que va a intentar, eh, mantenerse en el poder, este grupo, a como de lugar, y eso implica, en una primera etapa, eh, diría yo, bajo la lógica de la desinformación, de la manipulación, y, y de este formato en el que te tiene, pero cuando ya eso no le funcione, porque la realidad ha superado, en realidad, ha superado esa condición, de, de la, de la apariencia, eh, la gente va a reaccionar, y cuando la gente empiece a reaccionar, lo que va a suceder, es que vas a ver con mayor intensidad, el poder militar, y ahí, eh, es donde va a empezar a estirarse un poco la pita, eh, para que eso suceda, necesita despertar más gente, eh, pero, no veo yo a un, a un ejercicio de, del formato Bukele, eh, yendo para atrás, porque ya necesita quedarse en el poder, porque es la única manera de protegerse, ante la justicia, ante, eh, los señalamientos que a nivel internacional se han venido haciendo, como estos que te estoy diciendo que se hacen en Naciones Unidas, eh, señalamientos que ya en realidad empiezan a calar, eh, situaciones que no tienen, eh, forma de explicar, si abordas la agenda de manera real, y de manera práctica. Entonces, este tipo de situaciones va a mantenerse en la medida en que la gente no denuncie, y en la medida en que la gente no pierda el miedo. Y el tercer elemento que, que me parece que es importante en esta ruta de, de un país que poco a poco, eh, va saliendo, de esa, de esa piscina, digamos, de esa fuente de la desinformación, es la organización. Se requiere que luego de vencer el miedo, te organices, en todos los niveles, para poder defender tus derechos, y exigir, en realidad, a un político que cumpla, que responda, porque para eso los eliges, no para que estén de adorno ahí. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que se van dando. Hasta hoy, este, el ejercicio Bukele sigue colgado del tema de la, de la, del control de las pandillas. Con todos los, con todos los factores, digamos, opacos que hay en esta agenda. Como lo hemos discutido en otros momentos, lo, lo, lo correcto es que, eh, ese régimen, por ejemplo, hiciera cambios importantes en ese gabinete. No es posible que te siga un Osiris Luna con todos los señalamientos que tiene de todo tipo, de corrupción, de abuso, de autoridades, de ir a respetar órdenes judiciales. Debería de, 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 de removerlo. Eh, el director de la policía, eh, que hay fotografías donde en realidad, eh, participó en reuniones con, 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 con las pandillas en el periodo anterior. Eh, Carlos Marroquín, que ahí anda un audio circulando del, al, por, por ejemplo, sobre ese audio, ¿cuándo hemos escuchado reaccionar al gobierno? Ningún funcionario. Nada. Porque así operan, es decir, eh, distraen, confunden, atarantan a la gente. Entonces, este tipo de cosas dentro del gabinete de seguridad, dentro de este actualmente gabinete el ministro de justicia, un funcionario que fue, eh, del gabinete de Tony Saca, ¿verdad? Que hay una, una buena cantidad de funcionarios de ese, de ese ciclo. Este, o sea, un gobierno señalado de, de todo tipo, de corrupción, y, y esos son los funcionarios que tiene Bukele. Entonces, este, no pasa la prueba, pues, pero, eh, tiene sumergida a la gente en el tema de la desinformación, la manipulación, eh, y el bloqueo de los datos. Mientras esto se mantenga, va a ser más difícil que la gente despierte. Bastante, eh, complicado. Siete con cincuenta y tres, bueno, puede darle me gusta y compartir las transmisiones en TikTok de Franklin Martínez y Francisco Gómez, donde estamos para todos ustedes, también, eh, me gusta y darle compartir, si se puede, a las transmisiones en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube, ambos como ciento seis punto nueve FM radio. Se pronostican lluvias para el fin de semana, Franklin. No, y no, no, solo para el fin de semana, así que todo el fenómeno de la niña, se habla en realidad de que vamos a tener uno de los periodos, este. Más duro de lluvia. Sí, en materia lluvia. Mira, yo la preocupación que veo es que no, no hay posibilidad de enfrentarlo si no tenemos, si la gente no se organiza, hombre. No contés con con que vas a tener apoyo de las instituciones o del gobierno. Lo veo en realidad muy limitado. Y y toma en cuenta que el municipalismo, la alcaldía, que era el centro, digamos, el primer paso para la gente, eh, prácticamente, este, se han quedado sin recursos, no tienen capacidad de responder, muy poco pueden hacer por por porque es una realidad, o sea, no, no solo sin recursos, sino que además, se se concentraron en despedir empleados, porque eso es una, supongo yo que debe ser una línea que han bajado desde desde la, desde la, ¿Cómo se llama? Desde el Olimpo, del 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 buquelismo, porque la prioridad que ellos tienen es este reducir gastos, y le llaman grasa a todo lo que no les funciona, dicen ellos, entonces van a seguir despidiendo gente, pero están despidiendo a la gente que más conoce y que más sabe de estos temas. Entonces, yo francamente veo que la situación es es muy preocupante, no hubo francamente un una estrategia de mitigación y de prevención eficiente, eh, que diera resultados, este, hizo aguas por todos lados de este gobierno en materia de del tema de riesgo, este, agricultura, ya, ya tuvimos información de las pérdidas, este, de lo que la cosecha por las lluvias, y si a eso le sumas que no va a haber recursos para poder, este, tratar de, de, de reparar o reconstruir los daños que te dejen las lluvias, bueno, es complicado. La gente lo mejor es que es que tome sus precauciones, ya no nos arriesguemos más de la cuenta, no, no esperen a que en realidad alguien le va a llegar a resolver, francamente no veo yo esa condición, eh, y si a lo sumo llegan, en algunos casos, fíjense bien, ojalá y me equivoque, pero van a llegar solo para ir a tomarse una foto, para ir a hacer un video para TikTok, pero no, en realidad, no están pensando en ayudar a la gente, eh, solo para generar y producir más manipulación y desinformación, para vestirse de héroes, mientras, eh, siguen muriendo salvadoreños por, por el tema del, de la falta de preparación que tenemos, eh, lastimosamente así estamos, y, y bueno, no se sorprendan, la asamblea va a seguir hablando de temas que no son sus temas, que no son sus, sus prioridades. Quisiera cerrar con esto, vamos a escuchar a miembro del sindicato de CIMEDUC. Ah, cómo no. Esos compañeros van a recibir descuentos de sus salarios, es decir, entre más complicados están los empleados en su condición de salud, más descuentos van a recibir en su salario, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros consideramos que es una medida injusta, porque no estamos, eh, defendiendo aquellos empleados que, que no van a trabajar porque no quieren, sino a aquellos empleados que no pudieron llegar al establecimiento de salud por un certificado médico, no pudieron ir a pasar consulta, y que obviamente tampoco pudieron ir a trabajar. Bueno, esto es referente al rechazo al que está teniendo el CIMEDUCO a la reforma a la ley de asuetos de, de asuetos, vacaciones y licencias de empleados públicos. Aseguran que esto causará descuentos salariales para docentes que se enfermen, siendo los educadores con enfermedades crónicas los más perjudicados. ¿Qué, a qué quiero llegar? ¿Por qué pongo esto? Porque si esto afecta a los empleados públicos, pero pasa sin pena ni gloria, como tantas, yo decía, eh, esta semana en, en algún espacio en los que participé, que hacen reformas, hacen cambios, nos quitan cosas pequeñas, pero eso es todas las semanas, esto aquí, 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 cuando de repente ves, hay una línea que ya la llenaron, y viene otra línea, y así van, poco a poco. ¿Por qué, qué? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué? No pasa nada. Yo, mira, si la gente, tres niveles te doy, desinformación y manipulación, el primero, hay que derrotarlo, y para eso la denuncia. Aquí la denuncia, esta es una manera de reaccionar, y decir, no estamos de acuerdo con esto. La segunda es, romper el miedo, ya, romper el miedo, es decir, bueno, sí, vamos a dar la batalla, y la batalla no es, en realidad, porque el fanatismo, creen que, este, uno está criticando a la persona. ¿Sabes algo? Este dictamen para que pasara a la asamblea legislativa, de las pocas reuniones que hacen las comisiones, lo lee Walter Alemán, y sabe cuál fue el argumento. Ninguno. Nadie opinó absolutamente nada, solo dijeron que ese dictamen, si se aprobaba para que pasara a la asamblea legislativa, o sea, solo lo dijeron, nadie dijo nada, solo lo aprobaron. Sí, sí, pero por eso te digo, mira, entonces, romper el miedo, y tercero, organizarse. La gente está empezando a despertar, pero te estás enfrentando con esto, que es producto del desmontaje que ha venido acelerando, por eso digo que ya no hay retorno. ¿A dónde te quejas? ¿A dónde denuncias? Si las instituciones están sometidas. ¿A dónde puedes cambiar una decisión como esta de la asamblea legislativa? ¿A dónde? Si la gente le ha dado a este régimen un cheque en blanco. Es decir, puedes ir a quejarte a la Procuraduría de Derechos Humanos, puedes ir a quejarte a la sala de lo constitucional para que establezca que ahí estás violando, en realidad, derechos de los trabajadores, ¿Ya? O sea, tú no tienes derecho a enfermarte ya. Algo así. Entonces, no hay dónde hacerlo, por eso te estoy diciendo que lo que viene es la bota, la bota del poder político, y cuando vos, en realidad, trates de resistirte, te van a meter la bota militar, para generarte nuevamente temor, para anularte, o callarte, o silenciarte. Este es el esquema. Entonces, va a poder esa fuerza limitar la necesidad y la voz de demanda que tiene la gente, habrá que verlo. Yo creo que ahí es donde ya empiezan a romperse y estirarse los los hilos al punto en que se van a presentar situaciones que se salen del control. Hoy, lo que está pasando, y esto hay que decirlo al sector educativo, sobre todo, es evidente que hay una amenaza directa, y yo creería que este año se va a dar ese paso. Así como básicamente han desaparecido al Ministerio de Cultura, yo creo que el Ministerio de Cultura lo van a desaparecer. Fíjate cómo ven aquí, veníamos de que era una secretaría de país, cultura. Este gobierno la reduce a Ministerio, y ahora lo van a reducir a una unidad que lo van a pegar de otro lado. Me imagino que de educación o algo por el estilo. Así lo van a hacer, es decir, la cultura simple y sencillamente no es un tema prioritario, y entonces necesitamos volverlo, este, una especie de pieza adherida a otra cosa. Así lo van a formar. Educación es el siguiente paso. Si ya nos dijeron el análisis que han hecho algunos economistas del presupuesto dos mil veinticuatro y de los recortes que hay ahí. En en salarios hay un recorte importante, pero ¿qué sucede? Han incrementado el presupuesto en cómo se llama, en un fondo para retiro. Entonces, van a despedir a a mansalva, como dicen, este, a maestros y maestras, a docentes. Nunca se discutió el tema de la nivelación salarial, el tema de del salario de los de los de los maestros y maestras, el tema de las escuelas en total deterioro, hemos visto ahora que en el periodo de lluvia de cuatrocientas escuelas, según el dato formal, el oficial, cuatrocientas escuelas salieron perjudicadas, pero los niños ya no están recibiendo clases ni en las escuelas. Entonces, el tema de educación tampoco parece que es prioridad para este gobierno. Lo va a, ¿cómo se llama? A a reducir en función de sus prioridades, que es seguir hablando de energía nuclear, seguir vendiéndose en Forbes, este, seguir montando circos y show, este, seguir inyectando propaganda, este, desinformación y manipulación de la realidad. En esa lógica te va a mantener, porque aquí venden que somos el país más seguro, con cero homicidios, con cero muertes, pero todos los días muere gente. Entonces, pero te mantienen adormecido en ese mundo de la propaganda falsa, de la mentira, de la desinformación y de la manipulación. Ahí van a seguir invirtiendo, van a dejar de invertir en salud, van a dejar de invertir en educación, van a dejar de invertir. Entonces, lo que viene para el sector docente es duro, y francamente va a ser otro sector que va a tener que reaccionar en su momento. Hasta hoy, las divisiones, porque eso, eso ha sido una, una, digamos, un método, dividir, comprar voluntades, este, este, fragmentar a, a, a las organizaciones sociales. Eso ha sido un método. No sé si ahora va a seguir funcionando ese método, por ejemplo, con el sector docente, que es uno que eminentemente está amenazado ya por políticas que van a golpear de manera severa, sus derechos laborales, y su condición de vida. Bueno, perfecto, el tiempo nos ha consumido, Franklin, muchas gracias por habernos acompañado en este viernes, como nada, ya estamos a cinco de julio, y vienen elecciones del FMLN para, de ese amigo al otro. Ya en la final de la Copa América, de la Eurocopa. Ahora empiezan los cuartos, entiendo. Pero en la Euro. En la Euro. En la Euro. Ayer comenzaron en la Copa América, con la victoria de Argentina, en penales. Falló penal. Falló penal. Y Oral Andrés. Este, vamos a ver, la gente tiene que ir midiendo mes a mes, y y. Alguien me decía, no hay que echarle la culpa al gobierno, de las cosas que están pasando, si solo un mes tienen en el. Sí. La culpa la tiene el gobierno anterior. Sí, ese te iba a decir, hay un meme que dice ahí, este, el responsable, como San Salvador, va, se hundió San Salvador, inundó, y todo lo demás, dice, el responsable es el gobierno anterior, va, y le dice. Y el alcalde anterior. Y le dice Bukele al Bukele, en el meme, va, no le dice, no es el gobierno, es el alcalde anterior. Y él es el mismo. No, la gente tiene que ir despertando, primero Dios, un pueblo en realidad informado, un pueblo educado, un pueblo estudiado, es un pueblo poderoso e invencible, un pueblo desinformado, es un pueblo que puede ser manipulado, ahí es el tema. Pongámosle coco. No, no nos destruyamos nosotros entre, entre el pueblo y la gente, tratemos de ver, este, dónde están en realidad las cosas que hay que corregir, y si se quieren corregir, vamos a ir bien, si no, pues entonces van a haber problemas, así la cosa. Bueno, los criaderos de Zancudo, o sea, los charquitos, los poquitos de agua que queden en cualquier sector de la casa, hay que, hay que tomarse el tiempo de, de ver cómo se eliminan las pilas, los barriles, todo eso, también porque sí, está bastante peligroso, y los más afectados siempre son los niños y los adultos mayores, así que debemos de tener precaución. Hoy, siete de la noche, vamos a tener viernes de rock en español, así que los invito a que me acompañen, y a eso de las nueve y media diez, vamos a ir con TikTok Live, también, desde viernes de rock en español, así que ahí vamos a compartir. Gracias. Bueno, abrazos a todos, a la gente que nos siguió en en TikTok también, y a los que están en todas las plataformas, feliz viernes. Mire, y ¿Verdad? Hay que buscar la forma para mantenerse tranquilos. Lleva dos semanas enfermo. Pues no sé, habrá que ver. Le vamos a pedir la incapacidad, si no. Que se ha hecho, sí. Con la ley de asuetos. Que ver que se ha hecho. Vacaciones por salud. Que ver que se ha hecho. Vamos a ver. Gracias a todos, buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.